El discurso de su memoria, el discurso de su memoria, como vocero de todos los sistemas que la presidenta de Castro estaba ya escribiendo, o nada a veces que la cabeza nuestra nos da la posibilidad de crear el mundo de un solo justo de vista, ocultando los inquietos, observando el resto de la actividad. Y nosotros tenemos que apuntar por los riesgos de esa gran transformación la posibilidad de reivindificar lo que dice el Estado de Selección, de lo que dice el Estado de Selección, de lo que dice la Tapa de Selección. Por eso, volvemos a conmigo, prestador de su mención a los que dice la Nación, viene de lo que dice el país y agafa a los campeones. Y con el hecho de que se convierte en la fiesta, 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 que se convierte en la fiesta con vestido. Pero no pienso, tenemos que generar una gran fuente de acceso a la ciudadanía, que es la que se lleva adelante, con gran coraje y esa gran transformación a la presidencia. Por eso, nos saludo a todos los que vienen, porque, lo dijo Néstor, el que está haciendo la presidencia, nos pone en un lugar en donde podemos asumir el desafío de seguir distribuyendo. Para bajar, decir que tenemos cuatro asuntos que no tienen la disputación. Este es el verdadero objetivo, eliminar la justicia, dejar a la Argentina sin marginalidad, sin pobreza, con esta inversión de la educación, que nos permite también, ya que en los últimos cuatro años, los pibes que van a la escuela privada van a tener vida en la escuela pública, con lugar a ver, todas las opciones que van a tener vida en la universidad. Esa es la escuela privada de la universidad, es la escuela privada de la universidad, es la escuela privada de la universidad, que es la base de la reconstrucción de la Argentina, junto con las escuelas técnicas, es una maravilla que nos tuvimos en Dolores, visitando la gran escuela técnica, y desde ayer, hablaba en la Argentina del futuro, con bodas, con calazos, con todo, era una maravilla, ver cómo los pibes empezaban a formar en la disciplina que nos damos regular con el trabajo, no con la ejecutación. Y ese es el verdadero objetivo. La escuela es la escuela en todos los discursos de la provincia y carreras creadas en todos los 135 de la provincia, para que nos vayamos formándose en la disciplina y nos vinculen con el apartado productivo de cada región. Y con eso cumplimos con la institución de la existencia, darle valor agregado a la construcción primaria. La necesidad de formar, como se hacía en la década de los siglos pasados, después de los 80 en adelante, en los primeros grados, en los que no seríamos, 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 en los que no seríamos. Los medios de historia dicen que esto era la séptima economía del mundo, nosotros decimos que no. Era la séptima obligabilidad del mundo. Para hacer la tercera economía del mundo, o la tercera economía del mundo, hay que exportar valor agregado. Hay que poner el trabajo y saberlo aplicar a poner la presentación. la tercera economía del mundo, hay que poner la presentación. Hay que poner la presentación. Hay que poner la presentación. La tercera economía del mundo, hay que poner la presentación. escuchar, y les voy a poner la presentación para que reflexione como corresponde de este tiempo histórico de este contexto donde nos estamos moviendo con esta gran marco de paso en esta barriada de participación, y que ese tío Bolivia, que es la vecina que todavía escucha la televisión y emprende y apaga la luz a la voz de la noche, que pueda reflexionar para que nos acompañe. Lo que modestaba algo al comienzos de la сидera, que pueda con esta gloriosa y cada día, de hacer, con cualidad y la policía. Bueno, sí, nosotros para que normalmente crean para que nos acompañen y mains, vamos trusted a la policía. Aplausos en la secretaria. Adelizar a todos en la dicción y mauleta. A con la rep candidatura que nos hacen. Además, los trabajos también son pequeños. Tener a todos en el lugar en la pantalla. En la nuestra salud, en la la partnering, Mandela, en la dirección. que es el tercero de las instituciones, vamos a hacer que no lo que nos sirva. Es el tercero de las instituciones, vamos a hacer que no lo que nos sirva. Gracias por ver el video, vamos a hacer que no lo que nos sirva.